Te diré Te diré Un beso y un rayo de luna Cuando yo me vaya de aquí Me iré por todas partes Transformándome Pa' tu cama negro, blanco, cuba, torcer O un pobre indio de Colombia Cuando yo me vaya de aquí Me iré por todas partes Transformándome Tazamico, sexo, moño, caño, dile O un rosarino en Budapest Quiero música Y trajes de cualquier color Cuando yo me vaya de aquí ¿Quién soy? Un dígito que marque tres Una revolución Cuando yo me vaya de aquí Me iré como cantando Acercándome Cantaré Cortaré Cortaré una lágrima con una chile Y serán otras mis señales Cuando yo me vaya de aquí Tendré dos elefantes Tendré dos elefantes Y yo dos veré Creo que hay motivos como para correr 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 implica apresurarse Por eso entonces llorar Cantaré 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 ¡Ladraré! 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 ¡Hasta que agote la rabia! No Cantaré ¡Cantaré! ¡Esa es mi única arma! ¡Gracias! ¡Gracias!